El pasado miércoles 3 de junio, el gobierno peruano autorizó la práctica de actividades deportivas y la recreación en espacios públicos, como caminatas, trote, ciclismo, yoga, entre otros deportes. Pese a que la medida dice que los ejercicios deben hacerse de manera individual, es posible que usted pueda recrearse junto a un grupo mínimo de personas, eso sí, respetando las medidas de bioseguridad en todo momento. Los corredores a veces salen en grupos que van muy cerca, entonces si se va a salir en un grupo va a tener que ser en un grupo lineal en estos momentos, por eso se habla de la distancia de 5 metros para evitar justamente que hayan estas aglomeraciones. Y el ciclismo si está permitido, la bicicleta, pero con una distancia prudente también entre ciclistas. Respecto al uso de mascarillas durante la actividad física, que ha sido cuestionado por varios especialistas que aseguran que esta puede generar un perjuicio en la salud del deportista, el director ejecutivo de promoción de la salud del Ministerio de Salud explicó. Si alguna persona que está haciendo ejercicio físico en este momento está con la mascarilla y siente que necesita bajársela, el criterio y el sentido común nos hacen que un ratito nos quitemos la mascarilla y podamos tomar el aire y recuperarlo y colocarla. Lo próximo que se avecina sería la autorización de la segunda etapa de actividades físicas, aunque se deslizó la posibilidad de que sea a inicios de julio, el doctor Alexandro Sacco detalla que la fecha depende de que la cantidad de casos de contagio vaya descendiendo. Esta segunda etapa va a coincidir con el fin de la cuarentena, van a estar permitidos los bailes y las danzas que se dan en los jóvenes, hacen muchas danzas en los parques, etc. Las artes marciales que no implican contacto físico y algunos otros que se pueden jugar con una net, como el fútbol net, el volei playa, el dominio del balón, el frontón y las barras. Los deportistas también consideran que el regreso a todas las actividades debe ser paulatino. Yo creo que de a pocos, porque en realidad esto todavía no sabemos cómo se va a comportar, lo mejor es ir de a poco. Manejar bicicleta, correr, no hace falta ir de la mano, no hay que mantener una distancia. Yo creo que eso va a ser bueno, porque tanto tiempo en la casa ya la gente también como que se estresa, hay que salir a estirarse como sea. Recién hoy es el primer día. ¿Ya le gustaría poder de repente en unas semanas empezar a hacer ejercicio con su familia de repente, en grupo? Sí, de pronto sí, pero mientras no se pueda por el tema de salud que se va a hacer. Ojalá podamos regresar a nuestra vida normal, pronto, ojalá. La tercera etapa de actividades, la cual incluye la práctica de deportes colectivos como el fútbol, volei, básquet, entre otros, todavía no está contemplada.